Cantar, cantar, vamos a cantar, que músicos por la salud acaba de llegar. Cantar, bailar, reír y disfrutar, medicina para el alma te vamos a entregar. Cantar, cantar, vamos a cantar, que músicos por la salud acaba de llegar. Cantar, bailar, reír y disfrutar, medicina para el alma te vamos a entregar. Cantar, bailar, reír y disfrutar, medicina para el alma te vamos a entregar. Cantar, bailar, reír y disfrutar, medicina para el alma te vamos a entregar. Cantar, bailar, reír y disfrutar, medicina para el alma te vamos a entregar. Cantar, bailar, reír y disfrutar. Cantar, bailar, reír y disfrutar, medicina para el alma te vamos a entregar. unos rincones, ella que siempre reía y respondía de que para ti a dos borrascones. Si el anillo de caso me vinieron a decir, pero ya no había puesto y era tarde para mí, que publiquen mi pecado y el testar que me devoran. Y que no me den de lado, en saber de que la desgracia o que embró a la falsa mora. ¡Ole, ole! Hay una canción que no le canto prácticamente nada por no decir nada. Y me gustaría... ¿Por qué no la vamos a estrenar así? ¿Por qué no? Y además es una canción que está dentro de una película que yo la he visto muchísimas veces, que es Morena Clara. La interpreta... Bueno, en su momento también la interpretó Lola Flores, pero la que yo he visto más veces es la de Imperio Argentina. Morena Clara. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? ¡Ay, Dios mío, en blanco y negro que la he visto yo! ¡Vamos, pa' aburrirme! Bueno, pues una de las canciones que canta Imperio Argentina es esta. Uniendo de los civiles, hoy tan overperechia, Sin cálculo y sin condina, ¿a dónde vino a caer? En una gorraja de gallina, ¿y qué es lo que hay en montaña? Fue a una pavita fina, y a un pavola hacia el amor. Saldó la tapia el gitano con muchísimo talento, y cuando se vino a dar cuenta, en un saco estaba adentro. Y a los dos los cogió con los dos en ajo, y llegando a su castilla, de esta manera habló. Echale guindar el pavo, y ya, le guindar el pavo, que yo le echaré a la pava, a su cacanela y clavo, que yo le echaré a la pava. Y ya, le guindar el pavo, que yo le echaré a la pava, a su cacanela y clavo, que yo le echaré a la pava. Y ya, le guindar el pavo, que yo le echaré a la pava, que yo le echaré a la pava, que yo le echaré a la pava. Y ya, le guindar el pavo, que yo le echaré a la pava, que yo le echaré a la pava. Y ya, le guindar el pavo, que yo le echaré a la pava, a su cacanela y clavo. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, pues ahora yo he seguido sacando del baúl de los recuerdos, porque es toda para mucho, y para mucho tiempo libre y para pensar. Y hay una canción que hace ya mucho tiempo, que vengo tarareándola y digo, jolín, pues me gustaría, me gustaría cantarla. Es de Carmen Sevilla y canta Carmen de España. Casi nada que arte, por Dios. Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla. Y a los guapos de Trianas, a guandana de Coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribe un francés. Alcalía, pepitoria, si yo lo volviese a ver. Iba a servirme de camasfeo, si atravesara los pireos. Carmen de España, manola, Carmen de España, valiente, Carmen con mano de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue de camasfeo, ni tampoco lo sé, y no manejo el cuchillo, ni a la hora de comer. Tengo fuego en la España, cuando miro a los vaciles. Yo soy la Carmen de España, y no a lo de Meribé, y no a lo de Meribé. Me han cantado en el teatro, lo mismo que la traviata. Pero aviso a más de cuatro, que voy a meter la pata. Pues me tiene hasta los pelos que han de suelta por ahí. Una carne de cabajero, que no se parece a mí. De los pinrales a la peineta. Yo les tumbaba la pandereta. Carmen de España, manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. No conozco el cabillo, ni tampoco lo sé, y no manejo el cuchillo, ni a la hora de comer. Tengo fuego en la montaña, cuando miro a los vaciles. Yo soy la Carmen de España, y no a lo de Meribé, y no a lo de Meribé. Yo soy la Carmen de España, y no a lo de Meribé, y no a lo de Meribé. ¡Ay, ay, Dios mío! La verdad es que esto se me hace hasta corto, ¿eh? Hasta corto se me hace. Y bueno, pues, recordando, recordando, hay una canción que le gustaba mucho cantar a mi abuela. Y la verdad es que la mujer era muy pesada cantándomela, pero es que me gusta. Me gusta tanto lo que dice, me gusta, me gusta tanto que la tengo en mi repertorio. Bueno, esta la cantaba Concha Piqué, y era cuando nuestros abuelos se tuvieron que marchar fuera y echaban tantísimo de menos España, que le escribieron esta canción a Concha Piqué cuando estuvo tantos años fuera, en tierra extraña. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda que vivía yo sentí Fue en Nueva York, una noche buena que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos En la reunión, todo de españoles, entre Paraná, Viradío, de Poderpa, ya se brindó Como estaba prohibido por la ley seca Y ese dolor que está enfermo despacio han vino Yo para la presión de una receta Para que se nos diera vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierna Bebimos en tierra extraña Que bien que es la de este vino Cuando se bebe Lejos de España Por ella brindamos todos Y fue el fin de aquella cena La noche buena, más buena Que es doña remudo En español Más de pronto se escuchó Un gráfono sonar Callar a todos Dije yo Y un paso doble se oyó Que no siento recordar Ollendo esta música Ollendo esta música Allí en tierra extraña Que no siento recordar Que no siento recordar Que no siento recordar Ollendo esta música Allí en tierra extraña Que no assessment Lo siento Bueno, amores Pues nos vemos en otro momento ¡Sí! ¡Chao!